Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que el día de ayer se dio a conocer la lista oficial de jugadores convocados para la selección de Argentina, donde llama la atención la convocatoria del portero de los rayados del Monterrey, Esteban Andrada, y es que las grandes actuaciones que ha tenido en los últimos partidos le han bastado al Zabandija para poder estar considerado por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados del albiceleste para la la próxima fecha FIFA, donde Argentina estará enfrentando a Paraguay, Uruguay y Perú dentro de la triple actividad en las eliminatorias de la Conmebol que inician el 7 de octubre, Andrada no era convocado a la selección desde noviembre del año pasado, es decir, todo el 2021 estuvo ausente, se perdió Copa América, se perdió los primeros partidos de eliminatoria, pero regresa, difícil pensar que pueda tener participación, van cuatro porteros de Argentina, seguramente Andrada es el cuarto en la lista, pero pues ya el simple hecho de ser considerado es un buen motivo para que el portero Monterrey y la afición rayada estén felices por la convocatoria del Zabandija. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en su llegada a la ciudad de Monterrey tras el viaje que tuvieron de Torreón para nuestra Sultana del Norte. Sí, sí, me enteré bastante en vuelo, que había salido en la lista, había buena posibilidad, me habían dicho el cuerpo técnico, pero bueno, hasta que no me confirmara no sabía nada. Tus buenas actuaciones te llevaron ahí. Sí, sí, contento, feliz, disfrutando este momento, la verdad que estoy en un gran club y bueno, si hacer las cosas bien, por algo que le convocé. Ahí las palabras de Esteban Andrada y bueno, vámonos a cambiar ahora de equipo, vámonos con Tigres porque las malas noticias se presentaron en el campamento felino y es que el francés refuerzo estrella que llegó a este torneo, el champion Dumont, como le dicen por ahí, bueno, está lesionado, ya sabíamos que salió de cambio en los primeros minutos en el partido contra Pumas, sin embargo, bueno, pues ya después de realizarse en los estudios médicos, Tigres informó que Florian Tuboá sufre un desgarro grado uno del músculo bíceps femoral de la pierna derecha que lo alejará de las canchas aproximadamente tres semanas, por lo que se pierde los próximos dos partidos de Tigres, que es el de mañana y que es el del fin de semana, después viene la fecha FIFA, tendrá oportunidad de rehabilitarse de una mejor forma. Y bueno, pues ya que estamos hablando de los partidos, vámonos con los encuentros que nos presenta la Liga MX en la jornada número 11 para el día de hoy, Necaxa a las 5 de la tarde estará recibiendo a los Cholos de Tijuana, Mazatlán y Bravos de Juárez a las 19 horas se ven las caras, a las 21 horas Atlas recibe a Puebla y el América visita a los Tuzos del Pachuca, son los partidos para hoy martes en esta jornada doble de la Liga MX, ya mañana habrá más partidos, Monterrey en esta fecha doble no tendrá participación ya que ya jugó contra Toluca la semana pasada. Y bueno, pues ya que estamos hablando también de rayados, pues vamos a hablar de las rayadas que el día de ayer tuvieron actividad en la Liga Femenil y pues dejaron ir un triunfo, rompen una racha que tenían de 8 triunfos de forma consecutiva, deciré Monsiváis, marca doblete, un golazo y uno mediante la vía de la pena máxima para que así las rayadas marcaran sus dos goles, pero el equipo de Santos de la Laguna Femenil también marcó dos goles, el resultado terminó en empate 2 a 2, un penal bastante rigorista este que estamos viendo es el que se marca para que en los últimos minutos terminen por darle el triunfo, el empate más bien al equipo de Santos, ahí el penal que marca también deciré Monsiváis, dos penales, uno para rayadas, uno para Santos, así las cosas en el territorio Santos modelo en lo femenil. Y después también Tigres tuvo actividad, este partido que se jugó en la cancha del Estadio Universitario, apenas en los primeros minutos, minuto 2 para ser exactos, Katy Martínez, Katy Killer logra marcar el tanto que le da la ventaja al equipo de Tigres Femenil, uno por cero, después vienen dos anotaciones más para que el equipo de Tigres se imponga tres goles por cero a las cholas, Stephanie Mayor fue quien marcó los otros dos tantos ya en los últimos minutos del encuentro, Tigres marcha invicta con paso perfecto, 10 partidos, 10 ganados, primer lugar de la competencia, no hay quien le haga sombra a Tigres Femenil. Y bueno, pues también sabemos que en el deporte cuando está involucrado el gobierno, pues siempre son cosas para lamentar, cosas que no queremos que sucedan, y es que los deportistas que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Tokio se esfuercan al máximo por dar lo mejor de sí, pero pues los apoyos económicos simple y sencillamente no aparecen, y bueno, pues el día de ayer salió a relucir que el gobierno federal decidió unilateralmente reducir el presupuesto que les habían otorgado a los deportistas hasta en un 65% de la beca que perciben mensualmente, y pues esto fue tres días después, la decisión esta fue tomada tres días después del sorteo donde se dijo que todos los fondos, ya se acuerda de todas las casas que se rifaron, en el palco, en el Estadio Azteca y demás, que todos esos recursos, todo ese dinero iba a ser destinado en gran parte a los deportistas, bueno, pues no simplemente ahora el gobierno federal dice que no, que se reduce hasta en un 65% el apoyo de becas económicas. Y ya para finalizar, déjenme le platico también lo que sucedió en el Monday Night Football, donde el equipo de los vaqueros de Dallas dio una gran exhibición al derrotar 41-21 al equipo de Filadelfia, donde ya se vio el regreso de Doug Prescott tras 351 días de ausencia por una grave lesión. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.